Y después tengo los rebordes de la canasta. Entonces, en este momento a mí, que tengo que pintar el cuadro, lo que me conviene es elegir el paso a mi comodidad. Pinto la franja del medio y voy a dejar las otras dos pendientes para cuando termine la fruta. Así no tengo que retocar todos estos bordes. Vamos a empezar con la secuencia del mimbre. Este es otro de esos trabajos aburridos por reiterativos, como era la decoración del jarrón. Así que, si ustedes cuentan como yo, con un disyoke fantástico que trabaja atrás, le pueden pedir una melodía divertida para empezar a trabajar. Y empezamos con el amarillo de Nápoles. Él me entiende, él me entiende. Por lo menos un poco de ritmo para esto. Bueno, empiezan con la luz. Lo ideal es que trabajen con un pincel para cada color, para evitar estar lavando o deformando los colores. Pongan primero la parte donde la luz golpea. Como acá la canasta gira, voy a tener menos golpes de luz. Entonces, no le voy a poner a este y voy a hacer este trocito solo. Después viene el color neto, que es tierra de siena natural. Va a los costados de la parte de luz. Los gritos del cantante son más o menos los que el pintor emite cuando tiene que pintar siete u ocho canastas en un solo cuadro. Porque es duro. Pero sostengo que hay una serie de comodines para los cuadros que nos permiten más libertad para armarlos. Y el mimbre, visualmente, junto con una madera bien hecha para soportar la canasta, es espectacular. Bueno, acá ya viene la sombra de la cinta de mimbre que me va a dar la sensación de trenzado. Ven que en realidad estoy usando muy poca cantidad de material porque después tengo que peinar esto y si cargo mucho el pincel, lo que me va a pasar es que se me va a empastar todo el color y me va a quedar un solo tono arruinándome el trabajo de haber puesto los tres. No soy prolijo tampoco con las pinceladas para poder tener una sensación de rayado al peinarlo. Para peinarlo, primero, de la parte clara hacia el siena natural. Esta música es para que lo haga más rápido. Está bien, lo vamos a hacer más rápido. Él me va subiendo los ritmos. Después pinto, peino del oscuro hacia el siena natural. Limpio el pincel del excedente de pintura y paso suavecito por arriba. El hecho de haber rayado con el pincel me deja ya el rayado de la corteza que usé para armar la canasta. Refilo los bordes y se va armando ya la pieza. Ahora, acá me cambia la secuencia de color porque empieza la media sombra de la canasta. Suprimo el amarillo de Nápoles al centro y pongo directamente tierra de siena natural. Recargo el tierra de sombra natural para que me dé una sombra más marcada en esta parte de la canasta. La vuelta final de la canasta directamente la voy a hacer en sombra natural y negro porque ahí ya tengo sombra neta. Cuando termino con todo lo que es cinta recién ahí me ocupo de hacer los palitos verticales que sostienen la canasta. Esta parte directamente la hacemos con tierra de sombra natural y negro pero sin preocuparnos por el movimiento de la cinta. Acá ya casi tenemos ausencia de luz. Bien. Ahora ¿cómo solucionar los recovecos chiquititos que nos quedan? Con un pincel bien finito y negro marco triangulitos que me van a remarcar el cruce de los mimbres. Cuando elijan canastas para pintar en cuadros por una cuestión de salud mental escápenle a todo lo que sean bambúes orientales porque yo sé que uno se tienta pero son imposibles de pintar. Traten de elegir cintas así de anchas tejidos bastante abiertos porque los otros son demasiado difíciles. Tan difíciles que al final cuando se termina el cuadro no lucen. Esto visualmente es creíble no lleva demasiado trabajo. voy a obviar la frase mía habitual de fácil usted puede porque creo que ya están tan convencidos de que es así. bueno y ahora resolvamos el tema palitos verticales con muy poca pintura ¿cómo andás Martín? Muy bien ¿qué te parece mi oficio de canastero? Bastante bueno ya sabemos que si la pintura no rinde hay otras salidas ¿no? Sí después voy a practicar el de frutero que por ahí se rinde más también bueno ya fuiste cerrajero no todavía no me falta cerrajero me falta mueblero carpintero sestero frutero Gracias.